Alejandro, adelante con información. Buenas tardes, nuevamente es un placer saludar. Gracias Walter, muy buenas tardes. Un saludo cordial para usted y para todos los amigos televidentes de Noticias 36. Como cualquier joven de 19 años, Juliana Ureña Quiroz, el pasado jueves salió de su casa. Se dirigía a realizar una diligencia previo, a asistir a clases en el Cindea de San Carlos, cuando se topó con una persona que sin escrúpulos, presuntamente le atacó de manera sexual y acabó con su vida de una manera sumamente injusta y que ha conmocionado a todo el pueblo de San Carlos, acá en Ciudad Quesada, pero también a un país entero. Pues esto demuestra los niveles de violencia que está viviendo nuestro país y que por supuesto de alguna manera no puede quedar impune cuando se pierden vidas de esta manera tan atroz. Nosotros esta mañana nos hemos dado a la tarea de venir acá al Cantón de San Carlos para llevarles a ustedes todos los detalles de lo que ha ocurrido hoy, quien fue el despido de Juliana acá en este cantón y que en este momento continuamos acá en el cementerio donde todavía se respira un ambiente de mucha tristeza y mucha conmoción en medio de esta despedida. Precisamente queremos conversar con doña Jamie Mora, quien es una de las allegadas a la víctima y que por supuesto también tiene un mensaje que es parte de lo que se está viviendo acá. Doña Jamie, bienvenida a Noticias 36. ¿De alguna forma enviar un mensaje, por supuesto, en este momento tan sentido de tanto dolor? Sí, como ustedes bien saben, la noticia de la muerte de Juliana ha conmocionado a muchas mujeres, a muchas mamás, a muchas personas allegadas a Juliana, a la familia, a los hermanos, a los tíos, etc. Yo como joven y mujer sancardeña le pido por favor al Poder Judicial, al Poder Legislativo, a los tres poderes de la República que por favor de verdad hagan justicia, no solo por Juliana, sino también por otras mujeres que han muerto, que han fallecido a manos de hombres, que han sido totalmente sin escrúpulos y que han acabado con vidas de muchas mujeres. Hoy es Juliana, mañana puede ser la hija de otras personas. Por favor, señores diputados, leyes duras en contra del crimen a las mujeres, en contra de los asesinatos a los niños y a los hombres también. Ya no queremos más violencia en el país, por favor, pónganse la mano en el corazón, por el bienestar de las mujeres en el país, por los hijos de ustedes, por los hijos de todos nosotros. Se los pedimos. San Carlos está muy conmocionado por esto que pasó con Juliana. Y sinceramente, como mujeres tenemos mucho miedo de salir a las calles. Es por eso que con la mano en el corazón, por favor, les pido que se haga justicia y que velen por los ciudadanos y ciudadanas del país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Jamie. Bueno, estas palabras que expresa doña Jamie son prácticamente el sentir de todas las personas acá en este cantón de San Carlos y que, por supuesto, de alguna u otra forma, es lo que exigen a las autoridades. Justicia. A la salida de la misa esta mañana en la iglesia de Ciudad Quesada, la mamá de Juliana, en medio de una, por así decirlo, homenaje o tributo que se le brindó a Juliana por parte de la banda comunal de Barrio Lourdes, que era uno de los hobbies preferidos de Juliana y a donde se entregó en pasión y que hoy se le rindió tributo. Pero al finalizar la misa, la mamá de Juliana, doña Roxana Quiroz, también envió un mensaje en medio de todo este dolor, en un momento donde, por supuesto, lo que espera es que las autoridades tomen cartas en el asunto y hagan justicia con la persona que hoy está detenida. Lo primero que tiene que cambiar en este país es la sororidad hacia la humanidad. Eso es lo primero que tiene que cambiar, porque tal vez una llamada, esto hubiera evitado una llamada. Esto hubiera evitado esto, tal vez, con que paren un carro y hagan un alto y pregunten qué es lo que está pasando, tal vez no estuviéramos en este momento haciendo esto. Pero Dios me la prestó por 19 años, Dios me la dio 19 años, una persona desarmada me la arrebató. Que Dios se encargue de él, que Dios se va a encargar de él y le pido a Dios que me ayude a perdonar. En este momento no les puedo decir, porque tengo, no sé ni qué decirles que siento por él, porque no tengo cómo explicarlo. Pero donde quiera que él esté y la que me tiene a mí a gritar en pie es ella. Es ella la que me tiene en pie y voy a seguir en pie por y para ella. Tenemos muchas metas, muchos sueños que cumplir. Me la arrebataron, no importa, pero tengo que seguir adelante. Tengo mi otra hija, tengo mi nieta, por las cuales, y mi tiempo, toda la familia. Y vea, vea, yo cuento, según yo, yo contaba con una familia. Y no es una familia, es prácticamente todo Costa Rica. Con lágrimas en sus ojos, don José Garro, el papá de crianza de Yuliana, mencionó lo alegre y, por supuesto, de alguna forma lo luchadora que Yuliana fue en vida. Y esperan que así sea recordada. Así mismo su hermana exigió un clamor, nuevamente, no solamente en este cantón de San Carlos, sino también a nivel nacional, con la crisis de violencia que sienten las mujeres. Y algo que es importante resaltar es que hoy en día las mujeres no se sienten seguras al caminar por las calles de nuestro país. Así es, necesitamos que esto sirva, que esta desgracia sirva para hacer conciencia a los jueces, al OIJ, a la Fuerza Pública y a toda la gente en Costa Rica, que esto no se puede seguir dando. Hoy es mi hija y mañana puede ser la de ustedes. Entonces, exigimos justicia y que pague el culpable. En medio de este momento tan difícil también, pues, de alguna forma recordar con mucha alegría la vida de Yuliana. Así es, así es. Y para aquellos que la información que se había dado inicialmente, de que ella estuvo viva en el lugar aproximadamente de 12, 14, 15 horas, no es correcta. La medicatura, lo único que nos indicó para que no sufriéramos más fue que la muerte de ella anduvo a las 8 de la noche aproximadamente, o sea, que mi hija lo que haya sufrido fueron 40 minutos. Nada más pedimos justicia. Por favor, justicia. Por favor, ayúdenos. No es posible que él esté en la calle, que él estuviera en la calle y le hiciera esto a mi niña. No lo deje salir. No lo deje salir. Haga justicia por mi niña. Yo jugué a las Barbies con ella. Yo era mi mosquetera, mi Barbie, mi niña. Por favor, por favor, le pedimos a la justicia y que no que impune, ni ella ni ninguna. Desde Limón, un movimiento de mujeres, zonas seguras, precisamente para promover que las mujeres puedan sentirse seguras al momento de caminar por las calles. Y un protocolo de 72 horas que lo que pretende es que en conjunto con al menos 22 instituciones gubernamentales y no gubernamentales, de alguna forma provean movimientos y territorios seguros para que las mujeres puedan caminar y que en algún momento, si sienten alguna amenaza, pues puedan recurrir a alguna de estas instituciones y aplicar este protocolo. Este movimiento también se hizo presente esta mañana en la misa que se rindió acá en la Iglesia de Ciudad Quesada, en honor a Juliana Ureña Quirós. Y por supuesto, el llamado sigue siendo el mismo para proveer un país seguro a todas las mujeres. Lamentablemente, una vez más queda evidenciado que tenemos una necesaria intervención en el Poder Judicial, en el sistema judicial. Hace menos de un año, en Navarra de Parismina, hicimos un proceso de rendición de cuentas, donde precisamente a raíz de la violación de dos estadounidenses y luego seis meses después otra violación que se dio en el lugar, llegaron 22 instituciones donde hicimos un análisis de cómo se estaba aplicando el protocolo de las 72 horas y se evidenció que era necesario que la ciudadanía lo conozca, la ciudadanía no lo conoce y existe una falta de articulación entre las instituciones en casos como este. Casos que se pueden prevenir cuando una ciudadanía tiene conciencia, están organizados los barrios, están organizados las personas ciudadanas. Además, vemos cómo el posible sospechoso tiene ya una serie de antecedentes que evidencian cómo andaba en la calle libre. Es necesario que la ciudadanía empiece a intervenir esa institucionalidad que nos pertenece para que casos como este se puedan evitar, porque hoy lamentablemente tenemos una menos y no queremos ni una menos más. Ya es hora alto a la violencia contra las mujeres. De alguna forma también es importante y creo que aquí es el llamado también a la sociedad de las autoridades porque el principal sospechoso de la muerte de Juliana era un hombre que ya tenía un antecedente violento y nos hace pensar si, por ejemplo, las mujeres caminan hoy en día en las calles con temor porque haya más como estos hombres o personas caminando en la calle y en cualquier momento pueden tomar una decisión como acabar con la vida de una mujer. Las mujeres no nos sentimos seguras. A pesar de que tenemos leyes que nos amparan, en realidad no se están cumpliendo. Necesitamos más medidas, necesitamos que la administración, el ejecutivo, empiece también a diseñar planes en conjunto con la ciudadanía. Lo que pasa es que los jerarcas deciden por ellos mismos y no integran a la comunidad. Víctor Hugo Acuña, un hombre de 39 años conocido por los vecinos de San Carlos y Oriundo de Naranjo, donde también es conocido como Hugo el Loco, incluso Hugo el Violador. Así lo describen algunos de los testigos que, pues, de alguna forma tuvieron acercamiento. Era un hombre que ya en años anteriores había cumplido una condena por al menos tres delitos de violación y agresión sexual en contra de mujeres. Y recientemente, el 30 de diciembre del 2021, había salido de prisión. Esta es la persona que funge como principal sospechoso de la muerte y el asesinato y presunta agresión sexual en contra de Juliana Ureña Quirós, la joven de 19 años de la que hemos estado hablando acá. El organismo de investigación judicial ha informado que Víctor Hugo ha sido trasladado a Medicatura Forense para realizar todas las inspecciones judiciales, incluso el recoger indicios y realizarle exámenes forenses en su cuerpo para determinar la responsabilidad. A raíz de al menos 20 videos que circularon y que el OIJ tuvo acceso. Se pudo determinar el recorrido que tuvo este hombre, donde incluso se observa que el mismo jueves por la noche, luego de la agresión y el asesinato de Juliana, el mismo hombre estuvo pidiendo dinero en los alrededores de Ciudad Quesada para, de alguna forma, huir hacia la provincia de San José. Sin embargo, fue detenido ayer por las autoridades en Naranjo. Y este es el reporte que don Randall Zúñiga, director del organismo de investigación judicial, ha dado con respecto al reporte de este caso de asesinato de Juliana. Es una persona que hace unos tres años fue liberada. Él servía a una condena por violación sexual con un modo operado muy similar, en el cual interceptó a una mujer, la mete dentro de un charral y la viola. Este persona, bueno, no es directamente vecino de la zona de Ciudad Quesada, además bien él es de la zona de Naranjo. Tiene, labora ocasionalmente. El último trabajo que se le tenía por documentado fue en una chatarrera. Y, bueno, esta situación, pues, nos debe conllevar a repensar muy bien qué se está haciendo en cuanto al tema de ofensores sexuales y qué abordaje se puede hacer al respecto. Dentro de la investigación, pues, evidentemente se cree que es una forma de muerte de homicida. Sería asfixia por mecánica. Esto es un estrangulamiento, por así decirlo, de la persona. Ya la investigación, pues, va bastante avanzada. Esta persona ahorita está guardando prisión preventiva. Y, este, estamos nada más a la espera de que sea confirmatorio los resultados que tenemos en Ciencias Forenses, que esperemos que el día de hoy o si no mañana podamos tener una respuesta. Bien, como ustedes lo pidieron observar, el organismo de investigación judicial se encuentra realizando todo lo que corresponde a la investigación. Al menos, como lo decía anteriormente, 20 videos demuestran el recorrido que realizó este hombre. Incluso, en algunos se lo observa forcejeando con Juliana antes de poderla meter al charral, donde finalmente también sus familiares encuentran el cuerpo ya fallecido de Juliana. Y aquí me permito, Walter, acá desde el cementerio de Ciudad Quesada y también con el debido respeto para nuestro director, Jerry Alfaro, también hacer un llamado a la sociedad, pues, de alguna forma los videos logran observar cómo en medio de la carretera, en la acera, Juliana tiene un forcejeo con el sospechoso y, de alguna forma, algunos testigos logran observar, aunque sea de lejos, este forcejeo y ninguno realiza un reporte al 911, que sería lo mínimo que podríamos hacer como ciudadanos al momento de observar una agresión. Es responsabilidad de toda la ciudadanía, Walter y amigos televidentes, el poder, de alguna forma, aunque sea con una llamada al 911, poder denunciar cuando una mujer o cualquier persona, al final de cuentas, se encuentra en riesgo. No necesariamente intervenir, pero una llamada al 911 es responsabilidad absolutamente de todos. Pues, esto podría significar la diferencia entre la vida y la muerte para alguna víctima. Acá, desde el cementerio de Ciudad Quesada, en San Carlos, Walter, en un trabajo en cámaras de Alan Rodríguez. Es el reporte de Alejandro Urbina. Ustedes continúan con más información allá en el set de Noticias 36. Muchísimas gracias, Alejandro. Vamos ahora a informaciones nuevamente en el campo de la política, porque la Asamblea Nacional que desarrolló el partido...